¡Qué grande! La gente no sabe que tiene el kiosco. Capaz que lo está cambiando también, ¿no? Capaz que se está mudando. Sí, capaz que lo está apasionando, claro. Capaz que se está mudando, pero bueno. Lo está arreglando. Fue el frío, fue el frío. ¿Eh? Sí, también. Lo cobardó. Está igual. En el Día del Padre, dale las gracias a papá por todos los regalos que te hizo. Dale gracias, abrazalo, querelo. Muchos besos, charlas, esos consejos que te ha dado tu padre, ¿eh? Oh, pa, es que te salvaron tantas veces. En Sodic Mac vas a encontrar los mejores regalos al mejor precio. Herramientas, parrillas, audio, tecnología, televisores, bueno, de todo. Cuidado personal, sillas, escritorios, y mucho, mucho más. Sodic Mac, el lugar donde vos vas a encontrar el regalo para el Día del Padre. El regalo ideal. ¡Ah! La cuquita. Bueno, ¿vamos con Cami nuevamente? Ah, vamos a la chorizada solidaria, vamos a ver de qué se trata. Así es, Cuquita, recién les decía y les hablaba de esta chorizada solidaria, una nueva iniciativa de Canasta Azul que la verdad sigue trabajando con mucha solidaridad para los uruguayos que obviamente siguen en situaciones críticas. Por eso estamos con Soles Ferraro, cofundadora de Canasta Azul, para que nos cuente un poco de qué se trata esta chorizada solidaria. Exacto, estamos organizando esta gran fiesta solidaria, esta chorizada solidaria, que bueno, que es para poder seguir apoyando a las familias más vulnerables. Hay 110.000 familias que ingresaron por debajo del índice de pobreza el mes pasado y bueno, necesitamos que se unan, que nos apoyen. La idea es juntarnos con una gran chorizada solidaria en todo el Uruguay. Un chorizo, una bebida, 250 pesos, que es el valor de una canasta. Van a estar colaborando con una familia con una canasta para que no les falte el alimento durante tres días. Así que bueno, invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen en esta gran fiesta solidaria. Necesitamos del apoyo de todos los uruguayos, de ponernos un poquito en el lugar del otro. Y bueno, esperarlos el sábado a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Rambla. Vamos a estar con 20 puntos solidarios. Cada dos kilómetros vamos a tener un punto para que puedan retirar su chorizo. ¿Dónde empieza y dónde termina cada, digamos? Desde la Rambla en el puerto hasta Carrasco. Van a poder acercarse, invitar amigos, todos los vecinos, todos los que quieran sumarse, bienvenidos. Necesitamos de su apoyo para ayudar justamente a todas estas familias. Vamos a estar en el interior, en todos los departamentos, menos en Artigas y en 33, que un poco por estos casos nuevos que han tenido, bueno, vamos a apoyarlos igualmente con un 5% de lo total de lo que recaudemos. Y bueno, es importante transmitirles que la cantidad de chorizos que vendan en cada departamento va a ser la misma cantidad de canastas que vamos a entregar en ese departamento, en los lugares más necesitados. Si se venden, por ejemplo, no sé, por decir un número, 2.500 chorizos en Montevideo, esos 2.500 chorizos se transforman en 2.500 canastas y quedan en Montevideo. Exactamente. Lo mismo, por ejemplo, en Ribera. Si se venden 1.000 chorizos en Ribera, son 1.000 canastas que van a ir a Ribera. Un chorizo, una bebida, es una canasta que van a estar donando, que va a impactar en una familia que va a ser al elemento para esos 3 días. Eso es importante recaudarlo. ¿También hay otras maneras de colaborar o es solamente con la chorizada? No, no, no. Vamos a estar con alcancías en puntos estratégicos. Entendemos que para algunos 250 pesos puede ser algo inaccesible, pero bueno, con todo lo que puedan ayudar, suma. En esquinas vamos a estar con alcancías y bueno, en Tata y en Red Pagos es donde pueden adquirir su ticket para poder ayudar a estas familias tan vulnerables. ¿Y para la chorizada se paga en el momento o hay que comprar un ticket antes? Exacto, lo pueden comprar antes en Red Pagos y en Tata y también en el momento, en la Rambla, vamos a estar con los Juntos Solidarios vendiendo los chorizos para poder llegar a cada uno de sus uruguayos y que no falte un plato. Es impresionante como con 250 pesos le haces la diferencia a una familia durante tres días, una familia hasta seis personas. Exactamente, una familia entre tres y seis personas va a comer gracias a esa canasta que van a estar donando con ese chorizo de esta gran fiesta solidaria que realmente es muy emocionante. Es una cadena de solidaridad gigante que se ha transformado esta gran familia que es Canasta Sui en todo el Uruguay, en todos los voluntarios y bueno, la idea es poder seguir redoblando esfuerzos para llegar a cada familia y que no falte un plato. Sole, ¿dónde se puede averiguar? ¿Hay alguna página para conocer los puntos estratégicos de cada venta, punto de venta? Exacto, www.canastas.uy. Ahí entran, tienen todos los puntos, pero ya te iba acá en Montevideo, va a ser en la Rambla, desde el puerto hasta Carrasco, 20 puntos solidarios que pueden levantar su chorizo con el auto o pueden acercarse, la idea es que sea una gran fiesta. Lo hicimos con 20 puntos y cada dos kilómetros para evitar las aglomeraciones justamente. Así que, bueno, esperarlos a todos, pedirles que nos apoyen, que se sumen, agradecerles a las empresas que hasta ahora se han puesto ganastas al hombro, que nos están apoyando, que es impresionante. Creo que de esto vamos a salir todos juntos y bueno, esa es la idea. Por último, repasemos el día y el horario. Es el sábado, los esperamos a todos, el sábado 11, entre las 10 y las 5 de la tarde, en todo el interior y en la Rambla de Montevideo, en toda la Rambla, que se transforme en una gran fiesta solidaria. Qué lindo va a estar el sábado, aparte, recién comentaba Coco, que más o menos 16 grados, así que tremendo día para disfrutar al aire libre, obviamente pueden mantener la distancia, también los que quieran ser más precavidos pueden pasar con el auto tipo pick-up, ¿verdad? Y llevarse. Exactamente. Así que recordarles a todos que aparte de colaborar con una familia que seguro lo necesita muchísimo, ustedes también se van a dar un gustito delicioso y van a tener tremendo paseo y actividad para este sábado. Así que, Sole, muchísimas gracias por esta iniciativa. De nada y contarles que se dan historias realmente muy lindas, que tienen la camiseta de canastas puestas, gente que ha recibido canastas hasta ahora y ollas populares, que quieren retribuir eso de alguna manera, van a estar en los puntos solidarios, haciendo los chorizos, entregando los chorizos. Hay un retorno de cariño y de generosidad que es increíble. Eso es importante recalcarlo, que uno desde su casa, con un pequeño aporte, lo puede hacer y ahora también participando con un chorizo y una bebida, 250 pesos, que es esa canasta que va a impactar durante tres días en una familia para que no le falte el alimento. Impresionante, impresionante el cambio que podemos hacer nosotros, también desde casa colaborando si no nos queremos acercar. Muchísimas gracias, Sole. Por favor, gracias a ustedes. Ahí estaremos el sábado, entonces, entre las 10 y las 5 de la tarde, ya sabemos, por lo menos en Montevideo, cada dos kilómetros desde la Rambla del Puerto hasta Carrasco, cada dos kilómetros nos vamos a encontrar con un puesto de chorizada increíble. Así que los invito a ser partícipes este sábado. Y bueno, seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Impecable. Es una acción solidaria de todo el país. Lo bueno es que sí. Te queda cerca relativamente, Juca. ¿En la Rambla? Sí. Sí, pero además, como decía, en todos los departamentos, eso está buenísimo también. En la Rambla hay un montón. Y además, cada departamento también colabora con su población, con su gente, ¿no? Y entonces está excelente. Y además, muy bien también las empresas que se suman, ¿no? Que colaboran por el tema del chorizo, la bebida y demás. Y está bueno que es un plan familiar, enseñarle a los niños también de la importancia de que, además de que compartís un momento en familia, estás dando una mano. Eso me parece que es una linda oportunidad. El paseo del sábado, ¿eh? Sí. Obvio. Así que vamos arriba. Atención porque hay muchas opciones para el Día del Padre. Gracias.